Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel. Bueno, como sabemos Sebastián Fettel ha sido escogido una vez más piloto del día en el Gran Premio de España. Como sabemos, el piloto alemán del equipo Ferrari ganó en una muy ajustada votación porque como sabemos es la tercera vez que Fettel gana el título de piloto del día porque ya lo ganó en la carrera inaugural en Australia cuando ganó y también lo mismo en Bahrein cuando obtuvo su segunda victoria de esta temporada. Y bueno, pero eso sí Ferrari se equivocó en una estrategia en neumáticos así que por lo que en una vuelta dejó pasar a su rival, el tricampeón Lewis Hamilton y bueno, felicitación a Fettel por este logro de ser piloto del día y bueno, espero que la próxima carrera en Monaco la pueda ganar así que les deseo a Fettel mucha suerte para Monaco y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós camifuera, chao